Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. ¿Sabes cómo se desinfectan los cubiertos en casa? ¿Cómo se desinfectan los cubiertos y por qué es importante hacerlo? Aunque parece algo obvio, muchas veces las personas olvidan este importante paso. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Recientemente te compartimos la manera correcta y efectiva de desinfectar el agua de un tinaco, ahora toca conocer el proceso para tu vajilla. En medio de la pandemia de coronavirus miles de personas extremaron las precauciones con tal de evitar contagios, pero una vez que se declaró el fin de la crisis sanitaria muchos volvieron a llevar su vida con normalidad. Sin embargo, hay procedimientos que sin duda se deben mantener en el día a día con el fin de evitar toda clase de consecuencias negativas. Aunque crees que tus cubiertos quedan limpios solamente con tallarlos con jabón para trastes, a veces los restos de comida se quedan adheridos y esto atrae la formación de bacterias. ¿Cómo se desinfectan los cubiertos? Por este motivo, hay que seguir algunas recomendaciones con la intención de dejar tus cucharas, tenedores, cuchillos y demás cubiertos rechinando de limpios y al mismo tiempo tengan una correcta desinfección. Pon a remojar tus trastes en agua con jabón. Talla bien cada cubierto con una esponja. Después saca tus cubiertos y colócalos en una cubeta de 5 litros con agua limpia. Agrega 250.000 de cloro y deja remojando por 10 minutos. Enjuaga bien con abundante agua y deja seca. ¿Por qué es importante desinfectar los cubiertos? Es importante lavar de manera adecuada los cubiertos para evitar la proliferación de virus y al mismo tiempo prevenir enfermedades como cuadros gastrointestinales o intoxicaciones. Ahora ya sabes cómo se desinfectan los cubiertos y por qué es importante hacerlo, no dejes que las enfermedades te tomen por sorpresa. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.